No sabemos nada. Ahorita no sabemos nada. Y ahora hay justo un año, y yo sin saber nada de mí. Yo me duermo llorando, destrozada. Me siento. Ando enferma, ando delicada por estar llorando por mí. Yo lo estoy esperando y nunca llego, amigo. Triste la vida, su casa destruida, amigo. Yo no quisiera yo verlo, quisiera yo que mirara, que veniera, amigo. Ya no aguanto más, ya siento que mi corazón no puede. Se cumple un año y hasta el momento sigue sin haber rastro de los 21 desaparecidos del municipio de Panteló, en los altos de Chiapas. Actualmente no se sabe del paradero de estas personas y no se sabe si siguen vivos o están muertos. Me destrozaba, destrozada. No sabía yo nada de mi hijo. No comía yo. Me enfermé. Me llevaron al hospital. De gravedad me llevaron. Porque por saber mí, pues me lo habían agarrado. Los machetes lo agarraron. Ese padre Martelo y el Pedro Martelo. Así es, por mi hijo que lo veo, que está ahí, que me haces que está ahí. Yo lo que quiero es que me lo entreguen a mí. Que me lo entreguen como me lo llevaron. Lo que no nos hace el caso. No nos dice nada dónde lo tienen. Ya hice un año ahora. No sabíamos nada de ellos. A mí los 21 se les llevaron. Es una vida triste que pasa. A veces me da ganas de comer y a veces ya no me da ganas. Porque tanto pensar en mi hijo. Entraron en mi casa, me robaron mis cosas, mi dinero, todo. Me dejaron en la calle todavía a mi hijo. Pero las cosas van y vienen, pero a mi hijo no. Ese sí no lo quiero dejar por la paz. Yo quiero justicia. Porque el Marcelo y el Pedro Cortés y todos los de Panteló estuvieron de acuerdo en secuestrar a esas personas que no deben nada. Nos dedicamos al negocio. No somos delincuentes. A raíz de esas desapariciones se han derrocado algunas figuras. Como el presidente concejal Pedro Gómez. El cual fue detenido como probable responsable. Además de la presunta detención de un integrante del grupo de autodefensa del Machete. Por la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Pedro Cortés está detenido, pero no lo han hecho hablar. No ha dicho nada. Y lo que queremos y exigimos a la Fiscalía, tanto como al gobierno, que lo hagan hablar. Porque si ellos dicen que hable, tiene que hablar. Porque él sabe. Él estaba presente cuando llevaron a nuestra familia. Y él sabe dónde están y qué les hicieron. Si están con vida, los queremos. Y si no, también queremos saber dónde están. Pero que nos lo digan. Porque ya es año de injusticia y de impunidad. Y queremos saber dónde está nuestra familia. Es un año de desesperación. Y queremos saber dónde están. Que el gobierno actúe, que haga algo. Porque no sé nada de mi padre. Él era una persona trabajadora y honrada. Y por eso estamos aquí de pie, luchando por él. Y no vamos a descansar hasta saber de él. Debido a la presunta detención de la cabecilla del Grupo de Autodefensa en Machete por la Fiscalía General de la República, el grupo se movilizó y retiene a 10 elementos de la Guardia Nacional y negociando con éxito el canje por el IDES. Y no es justo de que haya personas desaparecidas por culpa de la política. Porque es política lo que están peleando. Hay varios, ya vimos varios nombres en las carpetas de investigación para que el fiscal Olá Fernández se ponga a trabajar en eso. Porque la verdad, ese es el problema del Estado. Y necesitamos ya que el gobierno también ejecute las horas de prevención. Hay muchos nombres. Hay uno que se pasea en San Cristóbal, que es el profe Ramiro, se pasea en San Cristóbal, siendo que es uno de los líderes que hizo el que está en relajo allá. Cabe mencionar que el grupo de autodefensa en Machete surgió hace un año con la intención de desterrar el crimen organizado de la zona. Por lo mismo, lograron sacar a la que era presidenta municipal y evitar que tomara protesta a quien quedaría como presidente municipal, que era su esposo. Que el gobierno haga algo que se apiade de mucha gente que hay aquí. Hay señoras mayores de edad que quieren saber dónde están sus hijos. Y creo que si él tuviera un hijo secuestrado a un familiar, movería cielo, mar y tierra para encontrarlo. Queremos que lo mismo haga con nosotros. Porque el Machete hace de las suyas en el pueblo. En el pueblo no hay paz. Ellos dicen que quieren paz y tranquilidad. Va a haber paz y tranquilidad cuando entreguen a nuestra familia. Con imágenes de Christopher Canter, Erich Andomí. Alerta Chiapas. Alerta Chiapas.